Esta colección es una división muy limitada, nada más es el camino de casa en México y por esta fecha de la práctica ahora nos dejamos en el barrio de México y únicamente en el canal de Mayorea, por lo tanto no más se pueden encontrar en la europea, Ollianza, Barricas, Éxar y Gares. Hoy vamos a estar impulsando el arte, el talento, ya sea con óleo, con acorela, con sedes, con graffiti, con todos los programas, diferentes técnicas, todo es arte, todo es relevante y 1.87 para todos. Estamos con Federico, gerente de marca de 1800, cuéntanos cómo fue todo este proceso para llegar a estos diseños que ya tenemos aquí. Este es el resultado de un concurso que se hizo en internet, en donde cualquier persona, artistas, no artistas, consagrados, famosos o novatos, podían subir su diseño. Recibimos más de 15.000 diseños distintos y un panel de gente experta eligieron estas 10 piezas como las más adecuadas para hacer la colección Essentials. Ahora la idea es traer todo esto a México. México siendo un país bien tequilero, supongo que la idea va a estar buena. Este año nos tocó importar la idea de allá, pero el año que entra lo vamos a ampliar un poco más a que sea también artistas mexicanos. Todavía la fecha no está definida, pero es definitivamente el año que entra. A principios del año que entra salimos con la convocatoria para Essentials 2010. Creo que la colección va a rejuvenecer la marca, va a dar mucho que hablar en la categoría de tequilas.